Las tradiciones también son del pueblo. Ningún obispo, ningún sacerdote nos va a decir que no vamos a celebrar las tradiciones populares. Así como en Managua celebraron Santo Domingo de Guzmán y el pueblo celebró las calles con fervor, con alegría, a celebrar esa dicha en fe, familia y comunidad, este 14 de agosto en León vamos a celebrar la gritería chiquita. Vamos a ir con todas las medidas de higiene y seguridad que nos da nuestro buen gobierno central de unidad nacional y reconciliación, encabezado por nuestro comandante Daniela Compañera Rosario. Vamos a ir barrio tras barrio para que la gente demuestre ese fervor religioso que tiene hacia la Virgen, para que celebremos en fe, familia y comunidad esta gritería. Nosotros no dependemos de una iglesia, somos un país laico. Nosotros no dependemos, no estamos subordinados a una iglesia. Entiéndanlo, sacerdote golpista. Sigan la celebración de forma virtual. Es el llamado que ha hecho el Obispo de León, Monseñor Sócrates Serrenés Sándigo, en torno a la gritería chiquita que se celebra el próximo 14 de agosto en la ciudad universitaria. El jerarca católico animó a las familias a no hacer gastos en pólvora, altares costosos y gorras, y en lugar de ello, atender las carencias de vecinos o amigos que, producto de la pandemia del COVID-19, han perdido sus empleos. En circunstancias que nos atemorizan, como en aquel entonces, vamos a celebrar la gritería chiquita en una actitud de contrición, recogimiento y confianza en la Virgen de la Asunción, de manera que se convierta en una verdadera gritería de penitencia. Monseñor Sócrates Serrenés Sándigo pidió encomendarse nuevamente en actitud penitencial a nuestra Madre María, de modo que se manifieste el milagro y nos libre de todo mal, en referencia a la pandemia de la COVID-19. Nuestra diócesis de León ha ligado esta celebración de la Asunción a un hecho histórico que vale la pena recordar, con el fin de encomendarnos nuevamente y en actitud penitencial a nuestra Madre María, de modo que se manifieste el milagro y nos libre de todo mal. De Radio Darío, para Voces en Libertad, informó Francisco Torres Tapia.